Ok, bienvenidos una vez más a su canal, Habo Saints, equipo temático, feliz día de la mujer, equipo de mujeres, equipo de waifus. Vamos a enfrentarnos contra la alineación de brillo con tres atacantes muy agro, que es Suikyo, Cannon y Afrodita de Pisces. Vamos a ver qué tal nos va, así que espero que se diviertan muchísimo éxito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Le das abstencí, no hay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!